Bueno, si usted no está haciendo nada, está todo bien. Está bien, la policía en estos momentos está por llegar, la policía está llegando, está llegando la policía en estos momentos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 hácelo acá, hácelo acá, dale. Bien, hácelo acá. Bien, bien, dale, bien, bien. Vamos señora, deje eso y salga, deje eso y salga, vamos, deje eso y salga. 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 Vemos, han abandonado un niño acá. Han abandonado un bebé acá por atrás, está robando. Hay un bebé acá, amigo, ¿qué hago? Vamos, deje eso y salga. No, no, no. El bebé. Sigue la corrida acá Están tirando piedras Vamos Tenemos aparentemente un empleado ¿Sos empleado amigo? ¿Sos empleado en la Sancor? No, está bien que defienda, está bien Sí, yo voy a dejar el auto Bueno, veo que los vecinos han empezado a defender también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!